Deje de ser lo que creí destinado a ser Porque yo elijo que ser Yo puedo hacer realidad lo que quiera ser Porque yo tengo el poder Si pudieses elegir ser lo que quisiera ser Que es lo que dirías que es lo que quieres para ti Porque todos quieren ser lo que admiran, solo ver Niños dirían Superman por la fuerza que él posee Pero porque todo cambia si empezamos a crecer Como diablos hace el tiempo cambiar nuestro parecer Como fuerza el pensamiento hasta moldearlo Como cree que esta sociedad en que habita se lo pueda agradecer Lo llama normalidad y yo le llamo obscurecer Porque la luz de las ideas se apaga tan solo crecer Los sueños vuelan apenas años después de nacer Y luego se los roba el miedo y todos piensan que está bien No puedo aceptarlo pero yo que puedo hacer Aparte de gritar mis rimas en el mundo de internet Soy el águila en el aire que les tratan de advertir Que a lo lejos viene un tsunami que por ahora nadie ve Deje de ser lo que creí destinado a ser Porque yo elijo que ser Yo puedo hacer realidad lo que quiera ser Porque yo tengo el poder Trato de entenderlo cada día un poco más Pero no consigo captarlo en toda su totalidad Porque no sé cómo explicar lo que pasa en la sociedad Homogenización de metas, creo lo describe genial Solo unos cuantos locos el proceso aguantarán Razón por la cual llaman locos, odian la normalidad Sueñan en grande como niños porque nada ven igual Pues la locura está compuesta de una gran diversidad No quieren ser un robot más, seguir patrones ni agacharse Cuando alguien señale que es locura la genialidad Los locos dicen que soñar es el propósito a lograr Ellos son dueños, nadie más de lo que es su realidad El miedo para un loco es espejismo, nada más Lo asustará por un instante y luego ya se esfumará Y esa es la diferencia entre estar loco y ser normal Mientras el promedio ve un sueño y loco lo hace realidad Deje de ser lo que creí destinado a ser Porque yo elijo qué ser Yo puedo hacer realidad lo que quiera ser Porque yo tengo el poder Somos valientes cuando el mundo es un incógnito abismal Conforme vamos aprendiendo el miedo comienza a florar Y los sueños globos gigantes se empiezan a desinflar Hasta el punto en que es imposible tan solo intentar volar Triste realidad que no queremos enfrentar Al mundo que nos grita a diario sueña pero no de más Vuela alto como un ave no como nave espacial Porque si algún día llegaras a caer no morirás Pero no pienso escuchar a quien no jugará ganar A quien la tierra asume riesgos, quien quiere seguridad Porque yo sé que grandes sueños exigen no desertar Exprimen toda la energía, luego nos hacen despegar Y es porque he vencido el miedo, estoy aquí Si yo hubiera escuchado al mundo green, no podría existir No vine a ser de las rimas, solo un hobby para mí Sino un ejemplo de que un sueño todos lo pueden cumplir Deje de ser lo que creí destinado a ser Porque yo elijo qué ser Yo puedo hacer realidad lo que quiera ser Porque yo tengo el poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!